Mira que ojos verdes más bonitos tiene Ahí están manchitas Esta es la que tiene quebrada la galla Que guapa Que dientes más lindos Por dios, que ojos verdes Los ojos verdes más bonitos, verdad Bello Mira la cordilla Mira la cordilla Está llena de pincha Está llena de pincha, verdad Seguir Vamos a ir con May Sit Muy bien Mira José Le da besitos a José A ver Sit Sit Muy bien, eso Mira Polsky 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 es muy simpático Mira Mira lo que es esto Polsky Mira ¿Eso qué es? El pelo de Polsky Que guapa, May Hola Bueno, te soltamos ya cariño Si, escúrtala Ven, ven monita, ven Muy bien cariño Venga, vete a jugar Pues Adiós No 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 ¡Gracias!